Música A Francia fue a parar el egresado Juan David Restrepo por su participación en el festival Cannes Lions uno de los festivales más importantes del mundo donde representó a Colombia por ser ganador en la categoría Oro Young Gladion Digital en nuestro país. Este es el info. Música En el mes de mayo nosotros nos ganamos una competencia que se llama Young Lions Colombia. Young Lions Colombia consta de seis categorías, nosotros nos presentamos en la categoría digital que participamos a eso del mes de marzo. Básicamente te sueltan un brief y tienes que desarrollar en dos días una campaña digital que solucione ese brief, que en nuestro caso era un brief de Mastercard. Participamos en marzo y en mayo nos llamaron a la premiación sin contarnos que habíamos ganado. Solo nos dijeron como los necesitamos en la premiación, mínimamente están de finalistas. Fuimos a la premiación y ganamos Oro en la categoría digital. Como premio de ganar en la categoría digital en el nacional, uno se va a competir a Cannes en Francia en el festival de los leones de Cannes de Creatividad. Como a competir en nuestra categoría en 80 países compitiendo y ya participamos. Aún si no ganamos allá, ya quedamos con la experiencia y quedamos sabiendo, o sea, quedamos con un muy buen producto allá, quedamos conformes, pero ya sabemos por qué no ganamos y la idea es seguir apuntándole todos los años hasta volver allá, hasta algún día pegarlo. Para mí esta experiencia nos hace crecer demasiado en todos los sentidos, tanto laboral como personal. Digamos que esta fue la tercera vez que yo en la personal me presenté y también es la primera vez que se llega tan lejos. Y las veces que ya me había presentado era con la intención de ganarme el premio, de tener ese reconocimiento, de poder mejorar mi hoja de vida y llegar a un trabajo soñado, llegar a una multinacional, con las que todo creativo sueña llegar, un B-Video, un Ogilvy, un Young and Ruby Camp. Pero ya experimentando el premio, experimentando la experiencia, el viaje, realmente uno queda con ganas de volverse a ganar, pero por la sensación de estar allá. Porque es que el enriquecimiento cultural es demasiado y sobre todo darse cuenta que la creatividad a nivel global no es tan distante que la creatividad colombiana. Muchas veces ese tipo de competencias casi que se presenta por portafolio. En un principio fue como, ¿qué chimba esto para el portafolio? ¿Qué chimba ganarse un bronce porque ya es mención, ya te va creciendo el portafolio, ya sabes que la gente te empieza a conocer? Digamos que el primer paso fue, ya estando en canes, uno se las empieza a creer y uno empieza a decir, yo ya dejo de competir para hacer portafolio o para empezar a participar, sino que yo ya empiezo a competir solo con la mente de, yo puedo ganarme algo. Y yo tengo toda la intención de ganarme algo. Y es algo muy importante que uno joven no se las cree, pero uno siempre compite es para ganar, no para ver qué pasa o para mandar, no sé, digamos en un caso más audiovisual. La mayoría de la gente manda al Fixi, al India Catalina, sus proyectos, pero es como, ay, ¿qué chimba pasar el Fixi? Pero nunca es como, hey, qué bueno ganarse un Fixi. Esa mentalidad de uno en serio compite es para ganar, hay que irla trabajando. Y lo segundo que me llenó demasiado en el viaje a Francia es que al ser un festival de creatividad, vos estás escuchando unos grandes, o sea, nosotros estamos escuchando como a los creativos seniors de Google hablar, al director creativo general de Grey Mundial, que es una de las agencias más grandes en este momento hablar, al fundador de Drogafive, que es la agencia independiente tal vez más zona de Estados Unidos en este momento hablar. Y ellos empiezan a dar un montón de visiones desde su perspectiva del mundo creativo. Uno aprende que parece un festival de publicidad, pero no es un festival de creatividad, porque realmente la creatividad es lo que está moviendo todos estos medios, o sea, ya uno no se queda en la técnica, ya uno no se queda en el copy, no se queda en la gráfica, no se queda en el audiovisual, uno se queda en la creatividad, porque la creatividad es lo que ya llena la comunicación hoy en día. Queda demostrado que la alta calidad no solo la tenemos como institución, sino en los egresados como Juan David Restrepo, y en los programas académicos tan pertinentes al mundo de hoy, que podemos darnos el lujo de estar en las grandes ligas de cada gremio. Hasta el próximo Info.